Trescientos y sesenta y cinco días me haces falta Dime quién se aguanta, todo me acuerda a ti Y como soy bien malo, pa' mentirte la verdad Te pienso, te ves en diario Te pienso, te ves en siempre Extrañarte no tiene horario No importa qué santo me encomiende Te pienso, te ves en diario Mi pobre corazón, nada que aprende Pregunta cada día del calendario Dice que tu partida no comprende Y es que no es de vez en cuando Yo te pienso De ves en diario Te pienso, te ves en diario Te pienso, te ves en siempre Extrañarte no tiene horario No importa qué santo me encomiende Te pienso, te ves en diario Mi pobre corazón, nada que aprende Pregunta cada día del calendario Dice que tu partida no comprende Y es que no es de vez en cuando Yo te pienso, te ves en diario Oh 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 Gracias por ver el video